¿Qué hay un tercer funcionario? ¿Le diremos de qué municipio acusado de desvío de recursos? ¿Manifestación de taxistas en casa de gobierno? ¿Le diremos qué quieren? ¿Nava frena probables destituciones? ¿Niega a Manuel Lozano, secretario del trabajo, que General Motors suspenda un turno laboral? ¿Y le diremos qué altísimo porcentaje de pobreza extrema hay en San Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Aguilar y esto se altera noticias. Cayó un nuevo exfuncionario municipal. No es de la capital, no es de Soledad, es de Tanlajas. Se llama Adrián Lárraga. Fue detenido en cumplimiento de un orden de aprehensión por diversos delitos. La detención ocurrió en la carretera federal mexicana, el área de Otramo-Tanlajas. Lárraga circulaba en su vehículo. Presuntamente era responsable de desvío de recursos cuando ocupó la cartera de coordinación de desarrollo social. Y justamente ayer por la mañana un grupo de taxis se manifestó en casa de gobierno. Pedían audiencia con el gobernador Carreras. Estuvo ahí el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías y Fernando Chávez, titular de la secretaría. Pedían hablar con el gobernador. Dicen nada más que venga personalmente para fijar una ruta. Se quejaban por el tema de los Ubers. Dijo que le estamos explicando que el artículo 444 está aprobado desde hace cuatro años y que Uber está trabajando dentro de ese marco legal y cualquier modificación la tendría que hacer el Congreso del Estado, dijo Leal Tobías. En el ayuntamiento de la capital, ayer hubo rueda de prensa. El presidente de la capital, Javier Nava, aclaró que el director de comercio, Gabriel Andrade, y la titular de gestión, Rocío Zavala, no serán destituidos. Dicen que han tratado de manera correcta el control del ambulantaje. Recordaron que Alejandro Pérez de Canaco solicitó la destitución de Gabriel Andrade por considerar que durante su gestión se han incrementado 50% los vendedores en el centro. Ayer le comentábamos que trascendió a nivel internacional que General Motors cerraría un turno en su planta de San Luis, pero ayer el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado dijo que no hay ningún comunicado oficial de parte de General Motors, que tampoco ha sido un tema oficial, que se necesita que la empresa lo confirme y que, pues finalmente, hasta el momento, si no hay vista oficial, no hay certidumbre sobre el tema. Y en otros asuntos, ayer, 5 de agosto, se dio a conocer la evolución de la pobreza y pobreza extrema de 2008 a 2018 y la cibra fue positiva. Hace 10 años había 50.9% de la población que se encontraba en pobreza y pobreza extrema. Ahora hay 43.4%. De todos modos, 43 de cada 100 personas en San Luis Potosí viven en pobreza. A nombre de este equipo, gracias por su atención y compañía. Que la pasen bien.